Bueno, presentes, analizar al usuario del smartphone no es lo mismo que un usuario del smartphone y vemos también cómo consume el internet, cómo consume otros medios que un usuario del teléfono básico. El reto está aquí, el usuario básico, el terminal básico también da muchas opciones de hacer mobile marketing más allá de SMS, SMS, YouTube, etc. Pero el smartphone realmente sí que nos da muchas oportunidades. ¿Qué opciones hay de integración con otros teléfonos nacionales? Tengo algunos ejemplos que se pueden dar a uno que tenéis en la cabeza, por ejemplo, los propios. Pero bueno, los próximos quiero enseñaros cómo estamos conectando el mundo del móvil para ampliar la experiencia también de la comunicación en cualquier otra manera convencional. Y por último, he traído dos, tres studies, uno de Coca-Cola y otro de Cexa, que hemos tenido para mostraros un poco de los otros. Quería empezar con esta frase. Nos la dice Smith, que es un personaje que debe entender bastante bien cómo está funcionando estos tiempos. No sé si no haces la teoría de Moore, pero la teoría de Moore dice que cada 18 meses la tecnología, la capacidad tecnológica se duplica. Este señor hace la reflexión y mira un poquito atrás, no mucho más atrás, y mira mucho hacia adelante y ve que realmente la velocidad de crecimiento, el potencial tecnológico está, incluso va a ser superado, sabía de veces, la teoría de Moore. Entonces, ¿qué quiere decir? Estamos en un mundo tremendamente dinámico. Las marcas, creo que mi compañero anterior ha comentado, ni los grupos editoriales van, digamos, a rico que no llegan para los patrones que se han producido. Hay otro, ni siquiera las acciones de medios, ni siquiera las propias marcas, los productos, el consumidor siempre está marcando el camino. Y eso es algo en lo que todos los agentes que estamos en el mercado no son muy cómodos. Lo que hay que decir, lo que hay que decir es, aprendamos lo más rápido posible y sabemos que es para poder tomar decisiones. Claro, viendo esto, pues no tengo muy buenas noticias para aquellos que no están teniendo en cuenta el mobile marketing. No hay vacunas, a veces uno tiene un ciclo en el que mes a mes nos encontramos con innovación. Y cuando vamos a aprender cómo se trata la de este mundo de esta comunicación, resulta que sale obsoleta. Acordaros, hace 15 años que empezamos en Internet, al poco salieron la navegación móvil, al poco salieron los buscadores, después el mobile marketing, y hasta ahora que se han tomado con fuerza, y me arrastramos por las redes sociales. ¿Qué pasa por las redes sociales? Es una moda. Todas las marcas tienen las redes sociales. Todavía no han experimentado cómo aceptan los usuarios y sus marcas en ningún otro entorno interactivo. Es una especie de locura, y yo creo que responde precisamente a eso, que no hay mucho conocimiento, y bueno, pues ahí es donde hemos trabajado en Google, todas las redes sociales, y todas las redes sociales que estamos trabajando en Google. Lo que no es Teleplanes, está volviendo una época de crisis y una económica, que se lo estamos haciendo de todo, sino también de comunicación. Y hay muchos clientes que lo quieren ver. El poder de la marca no lo tiene ya exclusivamente la propia marca, lo tiene también el consumidor. Esto lo hemos oído muchas veces, también hay que dimensionarlo, esto no quiere decir que todo el mundo pueda atacar una marca y de repente no se limita en un coche, pero sí es verdad que es una tendencia que cada vez que estamos con más fuerza, y las marcas deben atenderla. La atención también depende de tener no solamente el Internet, también el Google, las redes sociales y cualquier modo de comunicación que está prácticamente dándole unas facilidades muy altas al usuario de decir que en cualquier momento lo toquino. Si yo puedo utilizar en caña, en ese momento lo puedo tutear, se entera todos los datos que tengo. Entonces, lo importante es ver ese diagnóstico, ¿no? Las marcas han cedido involuntariamente ese rol, ese voluntariamente, porque los clientes están muy cómodos diciendo lo que querían decir de sus productos. La percepción de la marca la tenía controlada la propia marca, ahora ya no. Antes, bueno, hace unos años, desde una campaña de medios convencionales, hacía una semana, 1.300 kreps, entrabas el ISO, compras prisa, y automáticamente, a través de modelizaciones, sabía más o menos cómo repercutir en la venta. Pero es que ahora, ya hay otras variables que también están afectando esa modelización. Tú, por consultar mil ejemplos de referencia, no quiere decir que hay más 200 kreps, ahora resulta que hay gente que puede atacar a tu marca con el fin de que tu producto es malo y aceptar alguna medida esas ventas de productos. Entonces, ahora mismo, a todas las empresas que estamos trabajando en ello, le damos gran relevancia a temas de conocimiento, de verancias, para incluir esa variable, para poder leer la correspondencia entre la inversión que se hace publicitar en cualquier canal, incluyo también el boli, y las ventas que generalmente se producen. Bueno, esto va a ver, lo que nos lleva es un poco a hablar de comunicación experimental. La palabra experimental pone los pelos de cuenta a los clientes en estas épocas. No hay nada, no hay que experimentar absolutamente nada. Tiene que ser claros. Nadie tiene la clave, hay que ser honestos, nadie tiene la clave que te garantice que una acción de global marketing va a ser exitosa. Podemos tener la instrucción, podemos tener herramientas que nos permitan pedir un resultado. Podemos saber algunas claves que te puedan permitir activar a ese usuario, pero la realidad es que la chispa que hace que ese usuario reaccione, nadie la tiene. De ahí debe ser el ejemplo de una palabra, todos los... Lo que pasa con las redes sociales, que sucesivamente se traen igual que los móviles, nadie sabe por qué, pero de repente un día todo el mundo empieza a moverlo por una vez y tiene una repercusión que nadie se le imaginaba. Pues esto es exactamente igual. Hemos pensado que estamos viviendo con un proceso experimental y en esa medida también tenemos que mencionar lo que invertimos en ese medio. No podemos de repente decir que porque el móvil tiene una penetración del 98%, vamos a meter un 40% de los presupuestos en los planes. No como lo hemos hecho. Pero es verdad que también no podemos desaprovechar las oportunidades que nos brinda muchas de las acciones que ya están medidas. Realmente pasa como en Internet. Todos los medios que están sufriendo, que son digitales, que te permiten conocer la reacción de un usuario y de uno en ese tiempo real, lo que está provocando es que los congresistas se apoyen sobre esa virtud y de repente gobieran las otras que tienen los canales de comunicación. Nadie exige a este diófano cuánta gente realmente ha estado expuesto a un núcleo y cuánto tiempo y si ha reaccionado. No se puede saber. Hay estudios que hacen estimaciones. Aquí sabes exactamente si te han visto, si te han hecho clic, si han comprado. Pero también tiene otras virtudes, esto dios. También te genera opracción, también te genera notoriedad. Entonces, yo creo que lo que tenemos que intentar es convencer a los clientes de si, 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 no se hagan a lo que les interesa, yo lo haría también. Pero tenemos que convencerles que realmente cualquier acción en medios interactivos que te permita la medición real de la conversión no es la única virtud. Alguien es uno de los errores que hemos convertido en internet hace 15 años vendíamos un ratio de respuesta y todavía después de 15 años hay clientes que te piden un ratio de respuesta. Parece que lo demás lo va. El global, exactamente igual. Tenemos que defender también la posición, lo comentaba también el compañero de Procento, no de tener los precios altos, no de tenerlos en su justo precio y justificarlo y darle el valor que tiene. Porque si no al final pues en algo de lo que vimos esto vamos a salir adelante. En esta diagnóstica lo que quiero comentar es la dificultad que supone estar siempre en la punta de lanza, la especia relativa de la innovación. Todos recordaréis ese online. Lo recordáis todos, ¿no? Hay empresas que se gastaron millones para meterse en ese negocio y había cuatro frikis metidos en esa presencia. Hay que dimensionar las cosas. No hay que actuar y dejarse no ir por modas. Foursquare también es una moda. Según nosotros más de uno habéis hecho check-ins por ahí para decir dónde estáis, ¿no? Pero es verdad que tampoco está habiendo una percepción de mucho más valor añadido por parte de Foursquare como para que la gente mantenga una relación fluida con esa plataforma, ¿no? ¿Qué pasa? Recientemente hace poco más veces se publicó que Foursquare tenía 10 niveles visuales a nivel mundial. La IAB que es la asociación en España que defiende todo y toda la digital hacía un estudio probado y hacía una estimación de 1.200.000 españoles que parecen muchísimos. Pero bueno, por tener referencias que es difícil tenerlas. Pero luego también ahondando en esos estudios se dan cuenta que no hay unas expectativas mucho más allá de lo que se ha conseguido. Foursquare o se reinventa o se estampa. No va a ser un Facebook, no va a ser un Twitch, no va a ser... Entonces, por eso hay que dimensionar las cosas. No porque es algo una nueva y una nueva que no vamos a hacer de cabeza, invertirla y invertirla en 719, sino hay que analizar, hay que investigar, hay que ver qué repercusiones y también qué garantías tiene para las marcas. No vamos a hacer las cosas de la luna. En lo que decía un poco abajo que la tecnología que la hace a construir de volver se os ha vuelto rápidamente, pues es algo que nos va a provocar, o que nos va a obligar a que seamos mucho más dinámicos. Esto es un histórico prácticamente de los terminales desde, bueno, pues de los 80 hasta ahora. Al principio, los terminales cubrieran la necesidad de base de hacer el consumidor. Cuando se veía que el usuario mandaba muchos mensajes ese mes empezaron a pensar a aumentar la capacidad para ir a matar fotografías y luego para matar vídeos. En la última fase, realmente el usuario y el consumidor se están ayudando a desarrollar el propio terminal. No necesariamente la parte física, sino las funcionalidades, porque estamos demandando lo que queremos. Nos han visto, nos hemos visto lo que hemos querido poder para poder comunicarnos con las marcas y me gustaría que este terminal hiciera esto. Las operadoras se están teniendo muy en cuenta esas necesidades que van surgiendo de los niños que está luego y recorra dentro de los terminales que van a lanzar. Bueno, el punto de partida, como os decía un poco en el índice, antes de decidir si metemos o no metemos o si invertimos dinero dentro de una campaña de una marca, lo primero que se hace en un proceso normal es analizar el consumidor. ¿Cómo es? ¿Qué comportamientos tiene? ¿Qué motivaciones? Y luego, ¿Cómo consume los medios? Me interesa saber dónde está si está utilizando el móvil y cómo lo utiliza? ¿Para qué? ¿Para mandar mensajes? ¿Para consumir vídeos? ¿Para meterse en las redes sociales? Tenemos algunos datos. No pretendo tampoco abrir los datos, pero para que también veáis la base sobre el análisis, algunos signos lo que vamos a mostrar. Y luego, a partir de ahí, la siguiente pregunta, que es la que no despejaré aquí, porque cada uno de vosotros tendrá vuestra propia experiencia, es que lo hacemos. ¿Podemos arrojar luz de qué tipo de... Yo voy a subir las fotos evolucionar rápidamente, insisto, mucho más que las marcas. Las marcas no están acostumbradas a esto, pero esto se está produciendo y las marcas deben de saberlo, porque si no se nos va a escapar de entre. Genera la opinión y es influyente, al menos, en su círculo de amistades. No pretendo decir que aquí una persona que tiene un perfil de repente da una opinión y cambia la opinión de 300.000 personas y mencionémoslo, ¿vale? En Facebook hay gente que tiene mil contactos. De esos mil contactos, ¿con cuánto realmente tiene capacidad de prescripción? Muy pocos. O sea, seamos realistas. Pero si es verdad que si una persona la has convencido sobre tu producto, la capacidad que tiene de luego comunicarse con sus amigos, que puedes ver en torno de 10, 20, 30 personas, la has amplificado muchísimo, ¿no? En los dos es exactamente igual. La conexión... Hago muchas referencias a las resoluciones porque no me gustan las distribuciones. En realidad, te movies una herramienta que te permite utilizar muchas de las funcionalidades que utilizamos también en Internet. y las redes sociales es una de ellas. El 30% del alto estuado de los usuarios de Smartphone, el 30 al 40, depende del estudio que damos, se mete semanalmente en las redes sociales. Sabemos ya que se comporta de esa manera. Vamos, tengamos lo mismo, ¿vale? Y luego, también es importante decir que en realidad el propio individuo no es que sea un nuevo canal de comunicación, siempre lo ha sido, pero sería dotado de unas herramientas mucho más potentes que el año. Yo compraba un producto que me gustaba y en los círculos de amistades lo podía comentar e influenciar. Ahora con las herramientas que tengo lo puedo amplificar mucho más si se me da en cuenta. Entonces, en realidad me ha gustado más el individuo que el propio canal de comunicación. Y el móvil es una herramienta a través de la cual difunde ese contenido, ¿vale? O sea, o sea, o típico. Bueno, la tecnología es su forma de vida. Según un estudio que hacemos en Universal Wave 5 es que hacéis un estudiador de redes sociales y lo vincula también con el mobile. Entonces, de aquí extraemos conclusiones como, por ejemplo, que la gente tiene cuatro veces más contactos que los contactos que pueda tener físicamente. Son contactos, no hablo de dos mil amigos de Facebook, sino contactos con los que establece una relación más o menos frecuente. que sería un poco la capacidad de influencia. Es una generación que siempre está conectada. Ahora mismo estamos aquí atendiendo a la conferencia y estáis a la vez contestando mensajes y viendo un vídeo porque somos multitarea. O sea, al final, más o menos podemos hacer dos cosas varias. Los hombres menos, eso dicen, pero sí. Estamos haciendo avances. ¿Verdad, Javier? Bueno, lo más importante es la capacidad de compartir las experiencias. Tampoco es nuevo. En Internet siempre se han compartido experiencias, pero en Internet han evolucionado muy rápido y en los móviles más. Porque en el momento que la estás viviendo la puedes pidear, la puedes compartir, la pruebas en tu perfil de Facebook, la metes en tu blog desde el propio terminal. Entonces, al final, lo que lo haces es aumentar considerablemente la capacidad que tienes de difusión de esas experiencias. Y luego, lo sé, te adoptas. Hace diez años encontrar una persona que generase, que fuera un tren set, que generase un flujo de opinión era muy difícil, la gente era muy friki, ¿no? La Xbox, yo recuerdo en el dos mil que lanzó en España se lanzó Xbox por primera vez, encontrar gente que prescribiera el producto era muy difícil. Y ahora, los jugadores del Xbox justamente se ponen en el blog y están mejorando el producto. O sea, me ha dado un giro brutal en las preguntas de faños. Entonces, eso es lo que quiero deciros cuando aparece aquí que el postre Adopters en realidad está mucho más dimensionado que el tanto. Y eso hay que tener en cuenta porque al final son las personas que van a prescribir nuestra marca. Este lo vamos a ver, porque no hay profesión en Internet, ¿verdad? Os voy a dejar esta dirección para que lo veáis. A lo mejor alguno de vosotros lo que hacéis es un estudio que se ha hecho el upgrade. Lo que hace es el consenquimiento del usuario del smartphone es localizado y se ven las migraciones. Es un vídeo que veis en el Google cuando lo veáis. Y se ven las migraciones de los movimientos de la gente que tienen los iPhones para identificar también flujos de tránsito de personas a nivel europeo. Eso lo estamos utilizando para mejorar también otro palavejo que no se lo hemos inventado o que estamos explotando mucho que es la geolocalización. La geolocalización técnicamente es compleja porque triangulación es interesante y que es un problema. Pero Apple está investigando cómo mejorar esa geolocalización para luego mandar mensajes segmentados a la función de los testes. Mensajes de marcas, mensajes locales. Es una de las virtudes que vamos a ver también en el próximo. Esto... Bueno. Un tema muy importante. Cuando hablamos de que el usuario de un smartphone es muy dinámico y muy activo y le gusta mucho las tecnologías no necesariamente quiere decir que sea un tecnócrata que controle absolutamente todo lo que es la tecnología. La mayoría de nosotros no sabemos lo que hay detrás de la tecnología. Es una piel en la que detrás de esa piel está la tecnología en sí misma pero a nosotros lo que nos sirve es qué nos aporta para ayudarnos en nuestra vida, para mejorar nuestras experiencias, para solucionarnos en nuestra vida. Tenemos el GPS a ver cómo llegar hasta acá y cuándo pasa el autobús. Eso es lo que nos interesa como usuarios. Eso es lo que nos tenemos que centrar como marcas. No tenemos que hablar de palabras extrañas de tecnología. Vamos a centrarnos en lo que realmente al usuario no te interesa que es cómo le facilita esa vida. Por eso hablamos que la tecnología en realidad debería ser explotada de manera invisible. Si una marca, por ejemplo, Cexal, luego no sé el ejemplo de aplicación, lanzas la aplicación no tiene que explicar. Si está bajo protocolo no sé qué. Es que además te hay que formalizar a través de la regulación. No nos interesa, nos interesa que encuentre mi coche, por ejemplo. No digo que no lo hagas. En la aplicación, una de las funcionalidades que tienes es que haces una fotografía al coche y lo formalizas cuando te bajas, das al botón, automáticamente te vas por algo a Madrid y luego si te pierdes cuando vamos de algo a la noche te enciendes el móvil y te dice dónde está el coche para que no tengamos peligro de la vida. Entonces la idea es esa. No tanto la tecnología sino las funcionalidades y las personas que tiene la gente de aplicar. Y al final lo que tenemos es un ecosistema no solamente digital. Aquí aparecen todos los tipos de funcionalidades o de datos tecnológicos. El NFC preocupa un nuevo bonito largo también. Es una de las funcionalidades que tiene. Entonces hay un ecosistema que lo que hace es lo que nosotros interpretamos es metrón o metidora tenemos que analizarlo y ahí sacar una estrategia de comunicación combinada. Lo importante es que el boli es lo que nos trata hoy es que es un exudido entre todas esas disciplinas. Ahora lo vemos más adelante pero cualquier canal convencional puede estar soportado y mejorado a través del dispositivo de audio. ¿Qué motivaciones tiene un usuario de smartphone? Esto es un concepto que se está utilizando en el web internacional suena muy raro pero bueno a los extranjeros les gusta mucho lo vamos a poner. Aquí habla de que las motivaciones sobre todo son sociales lo que he comentado un poco antes les gusta siempre estar conectados con sus amigos también la motivación es local quiere decir que me gusta me gusta encuentro una facilidad y una ventaja en que en momentos puntuales la geolocalización me pregunta si hablo de que una gasolinera porque me estoy dando su gasolina o una paradería o una farmacia por lo cual esa funcionalidad también es muy reconocida en los estudios sobre los usuarios de smartphone y luego al final me da igual donde esté pero necesito llenar un rato esto es un concepto que cada vez más se está vuelto hasta el servicio yo estoy esperando en el aeropuerto de Barajas el aeropuerto que estaba ahora en el día antes de subir de avión detestamos perder el tiempo el concepto de no de times es importante porque hasta ahora te mandáis un periódico una registración pero es que ahora mismo te mandas algo más que eso te mandas estar en contacto con tus amigos te mandas consumir un vídeo te mandas ver una película porque tengas el móvil o jugar con una aplicación entonces ese concepto de no perder el tiempo es algo que también se ha hablado mucho dentro de los usuarios de smartphone esto es una de datos de la positiva solamente de datos para que os hagáis también una idea España está liderando la adopción de los smartphones España es la línea amarilla es importante porque esto también nos indica que es el potencial que tenemos para esto para la comunicación de la comunicación no somos un país en el que este tipo de tecnología haya 100.000 personas no es que hay muchas personas que la están utilizando y que potencialmente podemos captarles su atención la posesión esto es el acceso a través del smartphone a internet en este caso no salimos muy bien en la fotografía probablemente porque las tarifas planas que hay de acceso son muy caras pero esto esto es tenerlo vivido desde hace 12 años con internet cuando se pagaba por el uso y no por tarifa plana de repente logré recordar en el mundo en el mundo en el mundo 2003 empezaron las tarifas planas y de repente un boom de penetración brutal en móviles es exactamente exactamente igual en el momento que las tarifas sean más asequibles y sean de mejor calidad seguramente hay un boom que va a provocar que España esté en la cabeza de los países de los otros aquí no vamos a ver los detalles solo destacaros que el usuario de el smartphone utiliza muchísimo más a nivel relativo todas las funcionalidades del teléfono más que lo hace un usuario básico de móvil eso también es lo que nos indica que la gente está a vida de ver cosas nuevas que tenga publicaciones que tenga funcionalidades nuevas y eso es lo que nos tenemos que fijar bueno pues aprovechamos esas inquietudes otra de la información que nosotros utilizamos para poder recomendar estar también en el canal de la web como medio de comunicación es este rato pero no sé que es un estudio que se hace se ha hecho a través de IPGN que es la compañía de un grupo a nivel internacional y lo que hacen es ver el porcentaje de distracción que supone el móvil el smartphone y las tablets también está diferenciado cuando consumimos internet o cuando consumimos televisión la interpretación es que el 46% de las distracciones que se generan cuando estoy hablando de internet es por el smartphone por los datos no por una llamada esto es importante o sea estoy conectado a internet consumiendo contenidos y a la vez estoy con el teléfono también consumiendo contenidos es un poco la verdad que sí que nos gusta la arena hay que saber combinar eso y luego muy importante también el canal me preocupa menos si la televisión porque es algo que argumentamos a los clientes para que deriven parte de la inversión en estos nuevos canales el 60% de las distracciones que se generan cuando alguien consume televisión proviene del consumo de datos del smartphone eso es que es relevante eso justifica ya no es que la gente cuando empieza la publicidad se va a entrar con el barrio o no es que tiene la mente en el rol eso es lo que pone de buena forma es el uso y eso es muy importante desde que hay el COD el impacto y el consumidor al que no es por lo que ya no es eso esto tiene que hacer pensar a las marcas y el fregador de las cosas esto no es un significado de las empresas de la plataforma de la televisión pero es un cargo eso es lo que viene en las redes de Google saludable saludable no, 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 he visto pero no, no, he dicho nada aquí veis un poco el comportamiento del uso de cada uno de esos dispositivos y desde el punto de vista de medios nosotros vemos cuándo debemos hacer comunicación porque nos ayuda a orientar esa estrategia la tablet y mobile más o menos puede estar teniendo una sintonía pero el internet por ejemplo bueno pues vemos que es desde la mañana casi hasta medianoche que empieza a caer y es donde toma el relevo los móviles y las tablets bueno desde la cámara la gente se mete una tablet con inmóvila a la verdad del celular bueno ¿cómo pueden cumplir los móviles con los respiratorios? ¿cuándo te coja de? sí sí hace unos años logramos de nuevo con un SMS de Waxxos que se mandaron un correíto con un SMS con una dirección a una página web bueno pues parece que hay muchos clientes que se han quedado todavía en esa copla pero es que podemos hacer muchas de las cosas la geografía con un phone ya fomentada NFC los NFC seguramente saben lo que es pero hay alguno que no lo sabe son chip que están integrados dentro de los terminales que te permiten identificarte personalmente así que la notificación autorizada por ti y te permite incluso hacer pagos videofotos de pagos videofotos en este caso que dicen a través del terminal saben que está saludable ¿cómo acepta esto a los medios tradicionales como este dior? si yo estoy en un movie del autobús si yo tengo el NFC en mi terminal y lo tengo activado porque da una utilización puedo ver mensajes segmentados de productos que me interesa no voy a ver anuncios de muñecas veré anuncios a lo mejor de una remada para jitar o del coche esto es muy importante porque es la segmentación personalizada y más cosas que se pueden hacer todo lo que es posibilidad bluetooth los códigos BIDI las acciones transaccionales algo que también hay empresas punteras que están empezando a introducirlo en España que puedes pagar o bien a través del DFC o bien a través de sonido esto es algo que es todavía muy importante que está empezando a entrar en España y eso es algo que el hack del terminal físicamente no hay habitaciones que no te gustan en el DFC hay una actividad que a través del sonido puedes hacer un cambio y una transacción que no te gustan publicitario que no te gustan tan probable es el punto de venta con las acciones de servicio de EFESA que es un cliente donde estamos trabajando en el sectorial etcétera etcétera negocios en este canal bueno pues este es el todo esto pongo la imagen de lo que os quería enseñar al final si todo fuera un átomo del núcleo que al final conecta todos los medios convencionales es el móvil si hacemos exterior puede ser punto de venta puede ser móvil podemos hacer SMS SMS internet bluetooth podios de localización si hacemos radio podemos activarlo a través de SMS MMS o a través de los chases de internet que nos ponen escuchamos radio pues 40 etcétera en el primer que estamos hablando de este tema pues si estás en casa con ordenador lo vas a hacer en otro ordenador pues estás en otro sitio y lo puedes hacer en determinado en el cine exactamente igual es SMS MMS o proximidad la limitación es que tienes que hacerlo antes o después de las películas porque las películas no convienen la televisión SMS MMS internet y lo mismo los chats como comentábamos ahora tenéis el ejemplo claro de la fórmula 1 que parece mentira porque estoy viendo la sexta de la premio y el nivel de actividad que hay en el muro de Facebook de la sexta hablando de la carrera es impresionante pero no has de poderlo pero la verdad es que es una de las cosas que sorprende porque es una nueva fórmula de cartón prensa y revistas exactamente igual incluimos también estudios públicos estudios ocultos determinados y luego la realidad aumentaba aquí vamos a ir rápido solo quiero comentaros que a nivel internacional están viendo tendencias de que el móvil está suponiendo un sexto sentido para las personas un sexto sentido porque te está dando acceso a funcionalidades a experiencias que no tienes físicamente si no es el terminal incluso no solamente el consumo de consumidos como vemos aquí captación también de promociones que eso es en la Facebook News que ahora está un poquito como sabéis en España está bloqueado no ha avanzado con temas legales o con temas que no han funcionado dentro de la sociedad mexicana y luego al final lo más importante es que hay gente en otros países que está pasando a utilizar también para conocer más detalles sobre la persona con la que estás físicamente la verdad es que llama la atención si esa persona tiene información en internet puedes acceder a ella informándole con la cámara si es una persona que está en vacante es alucinante las capacidades de dinero ¿cuál es la realidad? lo mismo os digo y lo enseñémoslo esto está muy bien saberlo, conocerlo pero esto no quiere decir que todo el mundo lo vaya a hacer primero por temas de desocupidad no de confidencialidad y bueno ya para terminar conocemos qué son sus motivaciones que por cómo consumen que les ofrecemos porque estos son claves más penéricas cada vez nosotros conocemos nuestro negocio nuestros clientes pero tenemos que hacerles sentir hits sentir especial a través de conociones exclusivas para utilizar nuestras funcionalidades del móvil o relación diferencial como marca aportar valor más impresionante a la experiencia a través de la realidad aumentada o el contenido que sea útil esto es muy importante porque si no nos van a utilizar no es tanto la clave de que me bajen una aplicación al móvil sino que la usen hay datos por ahí en el que el 90% de la gente que se descapa la aplicación la utiliza una o ninguna vez eso es lo que puede ser algo está muy importante eso quiere decir que no nos metamos en el mundo de la aplicación porque si si lo volcamos un video voy a poner un video voy a poner un video técnico de sonido esto es lo que como vemos nosotros el mundo físico la unión y el mundo físico y... es mucho fácil esto no no es un poco 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 pero está se va a cambiar dentro de la aplicación todo el mundo de todo el mundo La innovación tiene que mejorar la experiencia de usuario y las marcas que hay que aprovecharlo. Ya tengo tiempo, disculparme si me ha pasado mucho.